Hola chicos, ya estamos por aquí, vamos a ver, vamos a seguir con nuestra estructura Lo primero que vamos a hacer, ahora va a ser, aquí en geometría, vamos a coger otro bot que vamos a hacer otro Vamos a hacer otro estatus, ¿vale? Bien, vamos a ver, este lo vamos a hacer más estrechito Lo vamos a situar ya Y para que nos valga y nos valga todo parejito por las medidas, ¿vale? Vamos a ponerlo centrado aquí Pero luego hay, por aquí por dentro, en toda la red de galería y cosas estas que tenemos que hacer Vamos a necesitar también cerrar algunas puertas de estas, así, ¿no? Y en otras abrir una puerta, lógicamente Así que ahora vamos a hacer aquí dos assets, después lo multiplicamos Antes de convertirlo en static mesh y ya tenemos los dos, ¿vale? Bueno, vamos a ver En principio vamos a cerrar aquí como si fuera esto una puerta Así exactamente Vamos a llevárnoslo al medio más o menos Vamos a agrandarlo Un poquito más, yo creo que ahí más o menos va a quedar Si no lo traemos Vamos a verlo aquí arriba Tiene que quedar Un poquito más grande Vamos a ver Yo creo que sí Me lo voy a traer un poquito más para afuera para salvar el ángulo en la esquina Esta esquina Lo quiero a esta altura Porque aunque tengamos que salvar después de cerrar Por ejemplo, huecos que estén aquí Para guardar el hueco simplemente lo metemos Un poquito para así como está ahora mismo ¿Vale? Y ya cerraríamos lo que es el hueco exactamente Bien Veamos Este para fijo nos vale ya Luego entonces vamos a hacer una cosa Como nos vale ya Para la medida fija Vamos a pulsar Vamos a pulsar altura Y vamos a sacar una copia para acá Bien Nos venimos otra vez a este aquí Y vamos a crear O sea, perdón A crearnos A CTRLW ¿Vale? Eso es Le vamos a dar un poquito más de Porque este va a hacer Este va a hacer una puerta Aunque realmente O sea Se va a utilizar muy poco Estas puertas Vamos a darle ya A Subtractive Y ya tenemos la puerta Todavía no Vamos a ver Si, está perfecta ¿Vale? Pero la puerta Quiero Ponerla Con arreglo A unas puertas Que tenemos aquí ya En los alces ¿Vale? Entonces Veamos Aquí como se hace De noche O sea, se hace oscuro Se pone esto Que apenas se ve Hasta que venga A ver la claridad Ah, de las nubes Que van tapando el sol Jeje Está bien Está bien conseguido esto Bueno Vamos a ver Las puertas A ver Que puerta Vamos a poner Eh Espacio Sí No me es Bueno Vamos a ver Las puertas Que tenemos Porque aquí no veo Yo ninguna puerta En principio Bueno Pues si no tenemos Puertas Hacia aquí hay una puerta Aquí tenemos El marco Por lo visto Vamos a sacar esta Primero Vamos a moverla Esta sería la puerta Y este sería el marco Parece que lo he hecho casi No Es más Bueno, más alto No Porque Realmente Esa parte La tenemos que Así Que se vea un pelín nada más Vale Lo que vamos a hacer Va a hacer ajustarla Ya Está hasta ajustar Aquí que no vemos Muy bien Cómo va el tema Eh ¿Qué es lo que hacemos? Que ponemos Una simple bombilla Nada más La traemos para acá Le damos un poquito más de luz Esto es simplemente Para ver Cómo Vamos a marcar otra vez la puerta Vamos a ajustarla Hasta todo lo que podamos Ahí sería El marco No hay Como no tenemos más Vamos a darle Más amplitud Ahí ya Sí Ya va apareciendo Vámonos para acá otra vez Vamos a dar un pelín más Para adentro Y yo creo que Se va a quedar Perfecto Ya que no le toques más Que está De lujo Muy bien Muy bien Vale Pues ahora que estamos aquí ya Vamos a coger nuestro Creo que era el 3 Vamos a centrarlo Vamos a centrarlo Y vamos a agrandarlo Esto merece la pena Pararse un poquito Y hacer las cosas bien ¿Vale? Bien Bien Perfecto Eso ha quedado ahí De maravilla Vamos Una película Bueno Ahora vamos a coger Este que hemos marcado No Primero vamos a darle Los colores Que si no después Nos hacemos un río ¿Vale? Vamos Picamos aquí mismo Esto Y aquí tenemos El primer color Le damos a la lupa Y ya lo tenemos marcado Nos venimos aquí Y lo metemos para dentro Del tirón ¿Vale? Perfecto Vale A este también Se lo vamos a dar La puerta La ponemos Para no Incluirla Aquí si la vamos A incluir No Esto Creo que no podremos Porque esto Creo que será Un estatismense Exactamente Esto es un estatismense Entonces Estatismense Con estatismense No podemos Bueno Podemos unirlo En grupos Pero no podemos Convertirlo otra vez En estatismense ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a marcar aquí Le vamos a meter Su material Ya lo tenemos Aquí va a ser Porque va a ser La estructura Va a ser el mismo material Si alguno queráis Cambiar el material Lo podéis cambiar Como queráis ¿Vale? Yo al principio Me gusta Darle todo Para no perder tiempo Le doy Todos los colores Iguales Aquí ya no A este de arriba A este de la puerta No hace falta De ponerle el color Para nada ¿Vale? Bien Eh Veamos Hemos dicho Este nada más Que tenemos Un Bruce ¿Qué es este? Porque este no tiene más ¿Vale? Pues vamos a convertirlo ya En una pared ¿Vale? De la madre Si no tengo marcado Si no lo tengo marcado No me va a dejar Eso es Ahora Vale Create Esta tienda Ya vamos a tener El marco De los pilares Vamos a tener Esta pared Que le vamos a poner Yo le voy a poner El nombre Pared Liza Completa ya está Bueno Pared Liza Es lo mismo Además eso se ve Bueno Ya tenemos Otro Estadismo He creado Ahora aquí Aquí tenemos Que sería Este Y tenemos También Creo que es Este Exacto Este Este Pulsamos TRL Perdón Este Exacto Hemos dicho Vamos Vamos a sacarlo Que no El grupo Este Y este Bien Esto Lo vamos a convertir En un grupo ¿Vale? Y ahora que lo tenemos Aquí en el grupo Nos venimos a Statimales Y le vamos a poner Su nombre Pared Puerta Y convertir Bien Vamos a colocar Vamos a colocar Nuestra puerta Ya Ahora Ahora la veremos Desde el otro sitio A ver Cómo va Creo que ahí Creo que aquí Pero La puerta Tiene que estar Más para acá Más para dentro ¿Vale? Además ahora Como vemos De aquí Perfectamente Luego Vamos a ver Si aquí Encaja Y ajusta Con la parte De afuera Así O no Sí, sí Bueno Un poquito menos Repartido Para los dos Ni para uno Ni para otro Un poquito así Y un poquito así Perfecto Bueno Pues ya tenemos La puerta Que ya os digo No hay que vaya A funcionar Mucho La puerta Como es lógico Esta puerta Ya veremos Yo Me gusta más Que abran Para los lados Que para arriba Para arriba Y menos aquí Ya tenemos Poca altura Vamos a ver Os voy a comentar Una cosa Que me pasó ayer Os acordáis Que puse por aquí Puse el personaje Por aquí Lo intenté De todas formas Incluso Me vine de aquí Le puse Al darle el play Que arrancara El jugador Desde donde estuviera La cámara Yo estaba aquí Y no No arrancaba De ninguna manera Bueno Pues todavía Después Cogí Todo lo que Pertenecía A la Plataforma Esta Primera que teníamos Me lo traje aquí Y tampoco Y ahora Cuando arranque El jugador Tampoco Y Voy a arrancar El jugador Y os voy a decir Por qué Porque después Cuando me di cuenta Ya Al rato Bien Digo Será posible Verá Verá ¿Veis? No suena nada Esto aquí ¿Por qué arranco aquí? Pues porque aquí Guardemos El juego Aquí fue donde Guardemos Y esto está en memoria Y está leyendo El juego Y por eso Me sale aquí Mi diez monedas Que yo tenía Y yo que estaba aquí Y el enemigo Estaba ahí enfrente ¿Veis? Por eso Entonces No hay forma O O Resetea Para guardar O sea Lo que es El guardado del juego Y lo pone a cero todo O Es una cosa que Lo del Lo del personaje Todavía no lo ha arreglado ¿Eh? Tengo que Arreglar Que es arte Que deje de correr Cuando está saltando ¿Eh? Y del salto ¿No? Pero Es que no Hoy con lo nuevo Con lo nuevo Con lo nuevo Con lo nuevo ¿Eh? Por ejemplo Aquí Está bien Para que Ya me aparezca Mi Mi jugador Siempre ¿Vale? Bueno Pues le doy a guardar Juego guardado Ahora Ya que tengo Juego guardado ¿Eh? Me salgo ¿Eh? Todo perfecto ¿Vale? Ahora le doy Apply Y se me acaba El problema Ya estoy Siempre aquí ¿Eh? Es que Es que hicimos También Lo del guardado Que no salga Para nada Vamos Lo hicimos De lugo Bueno Vale Pues ya Otra cosita Más aclarada Yo estaba Encabezonado 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 Y que va No había No había Forma Y no había Hombre Bueno Vamos a ver Si nos vamos Aquí a Conten Aquí tenemos ya Nuestro marco Tenemos nuestra pared Tenemos nuestra pared Con Con la puerta ¿Ven? Bueno Eh Creo que lo comenté Pero bueno Por si no Lo comenté Lo vuelvo A comentar Vamos a ver En la En la web ¿Eh? En internet Hay muchas páginas Eh Que si hacéis Eh Hace Bien Hecho ¿No? Eh Bien hechos Los podéis vender Podéis Eh Eh Meter Eh Una colección Por ejemplo Para esta base ¿No? Por todos los que hagamos Y demás Y se acompaña Con El diseño De la base Y demás Y eso se puede vender En internet ¿Vale? Hombre No vamos a vender Si pongo estos tres En internet Lo más posible Es que nos peguemos Todo el año Y no vendamos ninguno Pero si en vez De tener estos tres Haces Eh Me entretengo Me lío a meter Haces Distinto Bien trabajado Bien hecho ¿Eh? De muchas Muchas cosas Que hay Hay quien Por no perder el tiempo Hay mucha gente Que lo que hace Es por Pues lo coge Y lo compra Porque le cuesta Eso vale barato ¿Eh? Pero claro Eh Cuando se trata ya Por ejemplo De ciento y ciento Haces lo que tiene En la página ¿Eh? Pues si todos los días Va cayendo algún dinerillo Oye Afinadamente Es una ayuda Bueno ¿No? Eh Pues ya lo sabéis Porque así Con el sistema Este así Aunque no es Real no es Real es un motor De juego No es Para Modelar Pero Bueno También se puede ¿No? De hecho Por ejemplo Esta paleta Una paleta Así Está muy Muy bien ¿Vale? Bueno Eh Veamos Lo que yo quería hacer Ah bueno Lo que yo quería hacer es Vamos a venir Bueno Lo voy a dejar Preparado nada más Y vamos a terminar el vídeo ¿Vale? Aquí Eh Vamos a ver Con un split de nuevo Vamos a cerrar esto Vamos Vamos A 90 A 90 grados Exacto Vamos a subir Para arriba Vamos a traerlo Más o menos A los sitios Yo espero que Y ahora Voy a quitar esto de aquí Aquí tenemos nuestro spinner ¿Vale? Coloco la pared Y se la pongo Eh La pared ha quedado Como ella Ha querido Posiblemente A la menos Nada más que A dejar el split Quedará bien Vale No pasa nada Le damos la vuelta Otra vez Y ya está Todo fuera esto Vamos a subirlo Vamos a subirlo Para arriba Vamos a subirlo Ya está pisando Bien Vamos a marcar nuestro Bien Bien Y ahora Yo me voy a entretener ya Voy a cortar el vídeo Y me voy a entretener ya Y voy a rodear Todo el plano este que tenemos en el suelo ¿Vale? Toda la base ¿Vale? Esto porque Porque quede aquí No pasa nada Porque quede así Lo que Si pasa es La separación que tenemos O sea Que no está Igualado ¿Vale? Ahora sí ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a ver Sabéis Que os digo Que Hay que darle la vuelta Para que quede como este Y ya se arreglaría esto ¿Vale? Pero vamos Yo se la voy a dar Ahora Vamos a ver Me salgo Vuelvo a entrar Y ahora sí Lo que pasa es que Lo dejo libre eso Y ahora no me va a quedar bien Vuelvo a eliminar Exacto Esto Esto Tiene que estar marcado Porque si no No lo vamos a dejar bien Y entonces Como es tan largo Aquí un milímetro Allí al final Son 20 centímetros O 40 centímetros ¿Vale? Bien Ahora sí Ahora le damos Y ya son Exacto Bien Ahora Volvemos a picar Aquí teníamos Aunque esté en aquel lado No importa Es lo mismo Esto va Para un sitio Y para otro ¿Vale? Ahí Veamos Veamos Perfecto Perfecto Y como dije Al no estar igual antes Pues No tenía Ahora sí Ahora es Perfectamente Está esto Ahora volvemos a coger De aquí Empezamos para acá ¿Vale? Para Si tenemos que ajustar Un poquito para adentro O sea Se queda aquí Ya está Tenemos ahí Donde quedarse Bueno En principio Vamos A rodear Toda Toda El plano Este Toda la base Con esto ¿Vale? Y ahora en el próximo vídeo Seguimos ¿Vale? Un saludo Ura